Hola, soy Johanna Durge, damos inicio a la jornada informativa de 4R de noticias regionales, donde destacamos los hechos que ocurren en nuestras provincias. En nombre de todo este maravilloso equipo, gracias por la sintonía donde quiera que estés. Es miércoles 15 de junio, año 2022. Estos son los titulares de hoy. Policía Nacional ocupa presunta marihuana en Moca. Medida de coerción a conductor que atropelló a joven en Villarriba. Director del INRI explica detalles del plan de manejo integrado de Cuencas. Junta de Aviación Civil aprueba nuevos vuelos desde y hacia Punta Cana. Cientos de santiagueros fueron beneficiados con ventas de bodegas móviles del Inespre. FEDA ejecuta planes de seguridad alimentaria con el maíz. Y Alexis Victoria dispone que recursos del barrilito los administre un patronato de María Trinidad Sánchez. Iniciamos las informaciones. El coronel José Francisco de la Cruz Mercedes realizó un amplio operativo en distintos barrios y sectores de Moca, donde se ocupó una indeterminada cantidad de presunta marihuana y otras drogas. El comandante de la Policía Nacional en la provincia de Espaillat contó con la colaboración de Unidades de Acción Rápida del Ejército de la República Dominicana y de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila. Bueno, usted sabe dónde hay peso. Ahí se pesa grande, ahí se pesa chiquito, ahí pesan como, ahí pesan lo que pesa mucho. Pero de punto, toda esa balanza, el relacionador público le va a dar declaraciones de todo eso que se ocupó hoy. No, ahí hay ocho, nueve, diez. Porque este le pesa el kilo y este le pesa el... Vaina grande, pero aquellas son de los chiquitos. Pero déme dieciséis ahí. El informe preliminar de la institución del orden señala que en la carretera Monte La Jagua, específicamente en el sector La Chiva, fue intervenido un lugar donde operaba un punto de venta de estupefacientes, propiedad de una persona conocida solamente como el gato. Asimismo, precisa que se ocuparon unas doce bolsas de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, cinco bolsas pequeñas de un material rocoso, presumiblemente crack y dos paquetes de pastillas de generales desconocidas. Continuando con las informaciones, un millón de pesos de garantía económica, impedimento de salida y visita periódica, le fueron impuestas como medida de coerción a un conductor por el atropello de una joven en Villa Arriba y provocarle la muerte. José Daniel Rumaldo Contreras, quien haciendo un rebase en un vehículo, colisionó de frente con Fidedelsa Rodríguez Salazar, quien manejaba en estado, bueno, él no, ella, él, él, perdón, manejaba en estado de embriaguez, según han denunciado en múltiples ocasiones los familiares de la víctima. En el artículo 226, el número 1, 2 y 4, lo 1, una garantía económica, el 2, experimento de salida y el 4, visitar periódicamente el tribunal. Bueno, vamos a esperar que el Ministerio Público hace el trabajo y en seis meses nos veremos otra vez en el tribunal. Una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, visita periódica, se le impuso. En lo que aplican el pago, pues, el imputado se ha quedado arrestado, pero el proceso continúa, el proceso continúa. Si el señor no hubiera violado las leyes de tránsito, tú me dijeras que tú ya eras vivo, ¿entiendes? Supuestamente, ¿te entiendes? Porque yo soy chofe y yo sé cuáles son las leyes de tránsito. El accidente ocurrió la noche del día 2 de junio en la carretera Nagua-San Francisco, próximo al cruce del abanico y, bueno, quedó registrado por las cámaras de vigilancia de un negocio de comida. En las mismas se observa cuando Rumaldo Contreras intenta rebasarle a un furgón y colisiona con la motocicleta de Philly, quien se desplazaba por su derecha. En otro orden, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos dio detalles de un plan hídrico que contempla que desde los ríos Masi Pedro y Yuna se llevará hasta la presa Rincón en La Vega para aumentar el caudal disponible para uso humano. Los detalles a continuación. Olmedo Cava Romano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, expresó que el principal objetivo de las obras hidráulicas se enfoca en equilibrar social y económicamente sus demarcaciones colindantes, promoviendo a largo plazo que poblaciones marginadas transformen su calidad de vida. Cava Romano habló al explicar detalles del plan de manejo integrado de cuencas y apoyo al diseño y operación de infraestructura hídrica en el río Yuna, que desarrolla el organismo con recursos propios y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de los componentes del proyecto destacó uno de los esquemas previstos para la presa de Alto Yuna, que tendrá capacidad de almacenamiento superior a 20 millones de metros cúbicos y dos túneles hacia una central hidroeléctrica con generación mayor a 60 megavatios. El plan de gestión vislumbra estudios para mejorar la dinámica de flujo de agua y sedimentos en la parte baja del Yuna. En la parte media, el ingeniero explicó que desde los ríos Masipedro y Yuna se llevará agua hasta la presa Rincón en La Vega para aumentar el caudal disponible para uso humano, riego y generación hidroeléctrica en todo el Valle del Cibao y que se trabajará en el revestimiento de los canales. Para 4R de Noticias Regionales, Carmen Aibar. Ahora nos vamos a la provincia de Duarte donde agentes de la Policía Nacional apresaron a un joven que era buscado por supuestamente herir a dos personas en San Francisco de Macorís. Francisco Antonio Infante Polanco, alias El Cata, al momento de ser abordado por la prensa, negó haber cometido los hechos, que se les acusa y dijo que no es cierto que la policía lo buscaba porque siempre ha estado en su casa. Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle fue herido de una estocada en el cuello. El lesionado es el nombrado Félix Joaquín Díaz, quien fue curado y despachado del Hospital San Vicente de Paúl en esa localidad. El lesionado está condenado por homicidio y tiene recluido 19 años y 6 meses. Por el momento se desconocen las circunstancias en las que resultó herido Díaz, así como la persona que lo agredió. El senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yepp, dispuso que un patronato coordinado por religiosos de su demarcación sean los que administren los recursos económicos que recibe la oficina senatorial del denominado Barrilito. Señaló que en lo adelante estos ciudadanos de conocida reputación administrarán estos recursos destinados a solventar las necesidades más importantes de las comunidades. hemos decidido en este momento renunciar a la administración del fondo de gestión social que es el Barrilito, el famoso Barrilito, ¿no? Correspondiente a la provincia María Trinidad Sánchez de demarcación territorial que me digno en representar ante este Senado de la República. De modo alguno no estoy renunciando al fondo de gestión social, todo lo contrario. Estoy poniendo dicho fondo en manos de un patronato de hombres y mujeres de buena voluntad, de acrisoladas virtudes, con una admirable trayectoria social, empresarial, religiosa, de junta de vecinos, los cuales estarán aglutinados en el Patronato de Desarrollo Provincial María Trinidad Sánchez. Adelantó que él dará seguimiento a que se ejecuten de forma correcta los recursos y los miembros del patronato tendrán que entregar a CUSE de todas las inversiones que realicen con el Barrilito. Momento de hacer una breve pausa y cuando retornemos continuamos con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Ya regresamos. Mantén la sintonía. Estamos de vuelta con más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Gracias por permanecer en sintonía. La Junta de Aviación Civil aprueba nuevos vuelos desde y hacia Punta Cana. También informa que el flujo de pasajeros movilizados en mayo por aeropuertos superó 1.2 millones. A continuación, todos los detalles. La política de cielos abiertos implementada por República Dominicana a través de la Junta de Aviación Civil ha generado un mercado más competitivo para los usuarios de los servicios aéreos en el país. Así le informó el presidente del organismo José Ernesto Marte Piantini al concluir la sesión ordinaria de los miembros del Pleno, quienes conocieron la solicitud para aprobar nuevas operaciones aéreas bajo el régimen de código compartido. Marte Piantini sostuvo en la décima sesión de este año que la aprobación de los acuerdos del código compartido ha permitido aumentar la conectividad aérea del país. Además, aseguró que esta cantidad de pasajeros movilizados por los diferentes aeropuertos representa una cifra récord para el mes de mayo. En este sentido, los miembros del Pleno aprobaron las operaciones bajo esta modalidad entre los operadores aéreos extranjeros Siberia, Líneas Aéreas de España y British Airways en las rutas Londres-Punta Cana, Londres-Madrid-Santo Domingo y Santo Domingo-Madrid para la temporada del verano 2022. La Junta de Aviación Civil informó que la República Dominicana continúa superando las expectativas y rompiendo récords de tráfico de pasajeros en la mayoría de los meses. Marte Piantini también detalló que desde el 1 al 31 de mayo de este año se transportaron 1.226.056 pasajeros vía aérea en vuelos internacionales por las terminales dominicanas en 9.170 operaciones aéreas. Para 4RD Noticias Regionales, Marcos Nibar. Cientos de personas residentes en el sector Pekín de Santiago se beneficiaron con la venta de productos a bajo costo en los operativos de bodegas móviles realizados por el Inespre en apoyo a la jornada de inclusión social Primero Tú desarrollada por el Ministerio de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia en esa demarcación. En el marco de la actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, por disposición del director ejecutivo del Inespre, Iván Hernández Guzmán, fueron distribuidas en varias zonas del barrio Pekín bodegas móviles que beneficiaron a decenas de familias de escasos recursos de esa demarcación. Entonces continuamos con otras bodegas fueron enviadas a los sectores los multis de Pekín, los prados de Pekín, Pekín arriba, Pekín abajo y el cruce de la Ceivita donde se beneficiaron residentes en esos sectores y otros barrios aledaños. Los beneficiados mostraron alegría y satisfacción por la gran cantidad de productos llevados a la zona a precios populares. Continuando con las informaciones, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván, entregó 7 millones de pesos a la cooperativa de productores de maíz de la Ceiba en San Juan de la Maguana para la terminación de la planta procesadora del grano como parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país la cual está afectada por la crisis global desatada por la guerra de Rusia con Ucrania. Yo creo en la agricultura dominicana, yo creo en los productores dominicanos y yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader va a ser el aliado principal que va a tener Pedro Corto, la Ceiba y sobre todo los productores de maíz. Cuente con el apoyo del FEDA, cuente con el apoyo del presidente Luis Abinader. Galván dijo que la entrega de los fondos a la cooperativa de productores de maíz de la Ceiba harán realidad la terminación de la planta desgranadora de maíz y que la comunidad logrará su desarrollo a través de la provisión materia prima para la preparación de alimentos balanceados a los ganaderos de las comunidades de los cocos, Pajonal y la Ceiba. Ahora nos vamos a San Juan de la Maguana donde la empresa Ede Sur Dominicana está trabajando para iluminar y electrificar cuatro comunidades de las matas de Farfán. Los detalles en la siguiente historia. La empresa Ede Sur Dominicana informó que está trabajando para iluminar y electrificar cuatro comunidades de las matas de Farfán municipio San Juan de la Maguana. El administrador general de Ede Sur Milton Morrison dijo que la iniciativa fue motivada e impulsada por la primera dama de la República Raquel Arbaje a quien acompañó durante una visita a ese municipio para buscar soluciones a la demanda de los comunitarios. Explicó además que las comunidades beneficiadas son Pascual García Bañada de Cadena Tambalá y Hoja de Lata y que más de tres mil familias resultarán impactadas de forma positiva. Estamos agradecidos de que se han personalizado están aquí con la intención de colaborar y cumplir con un rol que hace años que nosotros estamos necesitados y esperando. Yo lo veo de una manera muy positiva ya que están trabajando yo le veo mucho ánimo en el trabajo y lo veo como algo muy muy positivo. Este alumbrado elevará el nivel de seguridad ciudadana y la electrificación con los materiales adecuados garantizará una reducción de los accidentes eléctricos domésticos. Los moradores explicaron que agradecen a la primera dama Raquel Arbaje y a Desur estos trabajos ya que son una necesidad soñada y demandada por ellos desde hace cinco años. A Desur informó también que iluminó otros sectores de las madras de Farfán y la entrada principal del municipio perteneciente a la provincia de San Juan. Para 4RD Noticias Regionales Agueda Solano En otro orden dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Cotuí salen en defensa del gobierno de Luis Abinader José Manuel Rosario nos presenta la historia. Altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM y actual alcalde del municipio de Cotuí Bienvenido a la Sala Fabián salieron en defensa del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona advirtiendo a los sectores adversos que no permitirán que se altere la paz social en Sánchez Ramírez. Y convocamos para decirle a esos sectores que creen que el gobierno está solo decirle que este partido está dispuesto a defender este gobierno que también es el gobierno que se altere que se altere es lo que está apostando al fracaso del gobierno los perremenistas no vamos a desmayar en defender la buena gestión para resentar el Estado Dominicano que ha venido enfrentando nuestro presidente. El funcionario expresó de manera contundente a defender la actual gestión en el terreno que sea necesario y en el que ameriten las circunstancias. Desde la provincia Sánchez Ramírez para 4RD Noticias José Manuel Rosario Así concluimos esta entrega de 4RD Noticias Regionales en nombre de todo el equipo de producción y técnico gracias por la atención prestada a la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y con la gracia de Dios nos encontramos mañana hasta entonces feliz día Sánchez Ramírez